Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches. ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué tal su día? Sí, hace años hubiéramos... ¿Qué tal estuvo su día? ¿Todo bien? Ok. ¡Excelente! Eso vamos a comenzar entonces, ¿verdad? En este momento. Regálenme un segundo. Ya les comparto mi cámara y la pantalla. Ok. Thank you very much. ¿Dónde nos paramos ayer? Ok. ¿Quién se recuerda? ¿No se recuerda? All right. ¿No se recuerda hoy? Nadie quiere hablar hoy. Terminamos el apostrofe y la S, o no? No. No. Ok. Ok, so we are going to do the apostrophe and S. I'm going to take the attendance in a couple of seconds. Ok. Let me share my screen and let me know if you're able to see it. ¿Me dejan saber si la pueden ver? Yes. 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 Good. So if you have it, that's all wonderful. So here we have the apostrophe and S, right? What we were studying yesterday a little bit. So we ended up this column. Let's go ahead and do it this one. Terminamos la columna pues izquierda. Vamos con la derecha en este caso. Let's see. Plural nouns ending in S, right? If you have a plural noun ending in S, you're just going to add the apostrophe. Si usted tiene un nombre plural terminado en S, ¿verdad? Como los plurales que ya conocemos, los regulares en este caso, usted le va a agregar solamente el apóstrofe, ¿verdad? Para poder hacer la posesión, ¿verdad? Del D. Eso pasaría solamente con plurals ending in S, con los plurales que ya están terminados en S. Let's see. Plural nouns not ending in S. Los nombres plurales no terminados en S. Which ones are the ones that doesn't end up in S? ¿Cuáles son los que no terminan en S? ¿Alguien lo recuerda? Los plurales que no terminan en S. Como los irregulares, o sea, los que cambian, por ejemplo. Men, children. Exactamente, sí, los que cambian, ¿verdad? Los irregulares. Se conocen más que todo como irregulares, puesto que cambian tanto su escritura como su pronunciación, ¿verdad? Entonces, estos son los que no están terminados en S, sin embargo, están siendo pluralizados, ¿verdad? Por su forma, por su forma. Like, for example, people, people in su singular form, sería a person. So, here, if you have a plural noun not ending in S, in this one, you will need to place the apostrophe in S. Si quieres hacer una posición, como en este caso, un nombre plural, que no termina en S, acá sí nosotros vamos a aplicar la regla y le vamos a poner, ¿verdad? El apóstrofe y la S. Then we got classical and religious names, right? Por ejemplo, lo que son los clásicos y nombres religiosos, ¿verdad? Ending in S, which is only at the apostrophe, and we don't add the S. En el caso de los nombres clásicos, nombres religiosos, ¿verdad? Like Jesus, como Jesús, nosotros, pues, no vamos a utilizar el apóstrofe y la S, sino que solamente para hacer la posesión, nosotros lo vamos a poner con apóstrofe. Si el nombre termina, ¿verdad? En lo que es una S. Nosotros tenemos Sófocles y Hércules, por ejemplo, ¿verdad? Sófocles, en este caso, es bastante conocido por ser clásico, ¿verdad? Clásico de la literatura y Hércules también es un personaje, ¿verdad? De literatura que existió en la época clásica. Entonces, terminan en S. Esto solamente, pues, lo que hacemos es ponerles el apóstrofe sin agregarles otra S, ¿verdad? No como en James, por ejemplo, en Jaime, ¿verdad? Que teníamos nosotros el nombre anteriormente. Entonces, aquí sí, usted podía hacer la distinción y ambos estaban igual. Pero si es un nombre clásico religioso o se va a referir a algo religioso, porque yo sé que también hay muchas personas que se llaman Jesús como su nombre propio. Acá, sí, si usted se va a referir a Jesús como el personaje religioso, sí no le va a agregar la S, ¿verdad? No, la apóstrofe, solamente la apóstrofe. Pero si se va a referir, si usted se refiere a un nombre, puede dejarlo tal cual. Si fuera un nombre de lo que es una persona, ¿verdad? Natural, nosotros. None after apostrophe. Puede que no haya en este caso un nombre después del apóstrofe, ¿verdad? Con respecto a la pregunta, who's, de quién, ¿verdad? De quién, en este caso, ese who's, de quién. Entonces, yo puedo preguntar, whose cell phone is this? Whose cell phone is this? De quién es este celular, ¿verdad? It's Martha's. It's Martha's. Or it is Martha's, right? Es de Martha, en este caso. Es de Martha. Sin necesidad de volver a repetir la palabra. Porque acá con la pregunta, who's, nosotros ya estamos diciendo, ¿verdad? De quién es esto, este objeto en específico. Entonces, usted al dar la respuesta, si conoce de quién es, si quiere decir es de esta persona, usted solamente dice, it is, right? It is or it's Manuel's, Carlos's, Juan's, right? Etc. So, en este caso, ahí depende. Entonces, este es el known noun after the apostrophe. Es, no hay ningún nombre después de lo que es el apóstrofe y la S o la posesión, ¿verdad? Que es a lo que estamos acostumbrados, tener un nombre. Pero si es en este caso de esta pregunta, no hay necesidad de poner un nombre. Ya se sabe el objeto por el cual nosotros estamos preguntando. Valga la redundancia. ¿Dudas, preguntas acerca de esto? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No questions? No questions, teacher. Good. If there are no questions, so let's go ahead and continue, right? Vamos a continuar. Por acá. Let's see. We were talking about count and non-count nouns. Did we touch that yesterday? Tocamos eso ayer, si no me equivoco, no, ¿verdad? No lo tocamos. Los nombres contables y los no contables. No, ¿verdad? No hubo contables ni no contables. Ok. No. So, for the non-count and count nouns, we are going to have this structure, like in the dialogue, do we need, right? Do we need, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos. We are going to have the words some and any. Vamos a tener de nueva cuenta las palabras some and any. And, as well, we are going to use it either for count nouns and non-count nouns, which are the nouns that we can count. ¿Cuáles son los nombres que podemos contar? Alguien que nos comente. Yo me imagino que todos aquellos a los que tienen como cantidades que son específicos, o sea, podemos decir 15, 20, 25, y los no contables son como, no sé, por ejemplo, los líquidos, leche, un jugo, creo que esa es la idea que tengo. Sí, muy bien. Está muy bien la idea, ¿verdad? Lo que nos comentaba Ruth es una idea muy buena. Gracias por compartir. Buenas noches, Miguel. Me daba cuenta que acá tenemos a Miguel. Ayer lo vimos. Todos querían ver a Miguel. Ok, let's see. I always remember that. En el caso de los contables, ¿verdad? Los nombres contables son aquellos que a usted les puede decir. Por ejemplo, en el caso de acá, la botella, ¿verdad? 15 botellas. 20 celulares, ¿verdad? Son todos aquellos que usted puede pluralizar de alguna manera, ¿verdad? Cientos de personas, quizá alguien. Cuatro ventanas. Esos son los que podemos nosotros contar. Todos aquellos que podemos pluralizar. Sin embargo, hay algunos... Pues, Natalie, dígame. Puse dos, pero solo quería poner una mano. Este, ¿verdad que los no contables son... Podría ser sal, azúcar o algo de lo que la cantidad es tan extensa que contarlos podría ser hasta imposible? Sí, correcto. Esos son los no contables. Los no contables, sí. De los no contables, muchas gracias, Natalie, por el comentario también. Y por su pregunta. En este caso de los no contables, ¿verdad? Por lo general, los no contables necesitamos darles una medida. Nosotros. Puesto no sabemos, ¿verdad? En el caso de esta agua, si yo les pregunto cuánta agua hay aquí, supiéramos decir cuánta agua hay realmente, sin tomar en cuenta que yo ya le bajé un poquito, ¿verdad? O lo que es el milimetraje de la botella, sin tomar en cuenta eso. ¿Podríamos decir cuánta agua hay realmente? No. No, ¿verdad? Nosotros sabemos en este caso que tengo yo una botella de agua, pero ahí está mi medida, la botella. Y me va a decir, entonces, Tícher, ¿cuánto agarra eso? Yo diría que un litro y medio o un poquito más, quizás, unos o dos litros. Entonces, de nueva cuenta, le estoy dando otra medida, dos litros, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que nosotros dependemos de darle algo más para saber cuánto puede haber, son esos los no contables, ¿verdad? El pan. El pan en este caso, pues, literalmente el pan, un pan, dos panes, tres panes, pues, no lo contamos. Incluso, ¿verdad? El panadero le da su propia medida, que son seis por la cora, cuatro por la cora, ¿verdad? Entonces, en realidad, no se cuenta tal cual lo que es el pan. Sino que se le da una unidad de medida para poder ser comercializado. En el caso acá del pan, el bread, por lo general, lo van a ver en las losas de pan, como es el pan de caja que nosotros le llamamos. Y hay otros panes que son bien grandecitos, que son como para los panes con pollo, ¿verdad? Pero más grandes. Y se va cortando el slice. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ellos lo cortan por slice. Si por alguna vez ven por ahí algo, un pan, algo extraño, ¿verdad? Y dice, ¿cuántas personas van a comer aquí? Solo una, ¿verdad? Donde ven el gran pan. Pero no, ellos lo que hacen es que cortan los slice del pancito y así le dan la medida, ¿verdad? Tal cual al bread. For example, the lemonade, tal cual, el lemonade no la podemos contar, ¿verdad? La limonada. Sino que tenemos que saber si va a ser un litro, si es un vaso, si es algo más. El limón, sí. Por lo contrario. El limón, sí. Podemos contar cuántos limones tenemos. Puedo tener tres, cinco, seis limones. Y eso sí lo puedo contar. Entonces, esa sería la diferencia más tangible entre los no contables y contables. ¿Hay otra pregunta, Natalie? Natalie, ¿otra pregunta? O no, solo se quedó levantadita la mano. No, no me voy a, Natalie. Probablemente pasó algo. Ok, preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Preguntas, preguntas. No me quedó muy claro en los panes. Para mí, los panes sí podía contarlos porque cuando yo pido seis panes, me dicen, ah, es una cora. Sí, en este caso, el pan, si lo vemos desde el punto de vista nosotros, el panadero le da su unidad de medida, ¿verdad? Los seis pancitos o los pancitos que nosotros compramos por el dólar. En cambio, acá, el bread tal cual, ellos no lo miran como un contable porque el bread no se puede contar. No puedo saber cuánto pan hay dentro de un pan, por decirlo así. Ellos lo miran así, cuánto pan dentro de un pan, ¿verdad? No se sabe, sino que ellos lo que hacen es dividirlo, ya sea por las love, que son en este caso el pan grandecito o el que nosotros le llamamos pan de caja. Ellos le llaman love o en este caso lo miden por slice. Si cortan cuántas slice hay en un pan, ¿verdad? Entonces, de esa manera ellos lo hacen. Sí, acá yo le puedo decir, ¿verdad? Yo sé que el panadero me vende, pues, seis pancitos por la cora, ¿verdad? Por decirlo así. Hago doce en el dólar, ¿verdad? Entonces, bueno, veinticuatro en este caso, dependiendo cómo se lo vendan o dependiendo si es del pequeñito, del grande, ellos tienen sus medidas, ¿verdad? Pero, ¿cuánto pan hay adentro de ese pan? No lo sé. Entonces, ellos lo miran de esa manera. El pan, pues, para ellos es un non-countdown, ¿verdad? En este caso. Si acá es un poquito debatible porque nosotros lo contamos o le damos esa unidad de medida al pan, ¿verdad? Le damos esa unidad de medida. Yo sé que ellos miden el pan o el pan que producen por medio de lo que son las latas, le llaman ellos, ¿verdad? Los panaderos, no sé si hay alguien aquí que sea panificador, ¿verdad? O que tenga familia que sea panificadora, lo miden por lo que son las latas. Entonces, ¿cuántas latas y cuántos bollitos de masa? Porque son unos bollitos de masa y luego con la levadura crecen. ¿Cuántos agarra y cuántos sacan por las latas? Entonces, sé que así lo miden ellos, ¿verdad? Pero en realidad la harina que lo hace, cuánta harina contiene ese pan o el pan en sí, no es un contable. No se puede contar, ¿verdad? Por la cuestión de ser pan by itself. No sé, yo sé que es un poco complicado, ¿verdad? ¿Vale? La harina ustedes le dan una medida, ¿verdad? Ustedes le dan una medida a la harina, más la sal, más la levadura, ¿verdad? O sea, termina al final como un peso al planteo. O sea, se sacan 20 panes, pero no llevan el mismo peso. Pero no todos son iguales en sí, ¿verdad? Correcto. Entre el pan. Ah, ok. Muchas gracias. Ahora, Silvan, no hay como alguien que sepa el trabajo, ¿verdad? Alguien que solamente ha escuchado o se imagina de lo que es. Y ella tiene razón, no podemos saber. Y no los mismos no tienen el mismo peso como ella nos comenta. Entonces, es a eso, ¿verdad? Vamos a eso. El pan en sí, la harina en sí, pues el pan tal cual, no podemos decir, aquí hay un pan, dos panes, tres panes. A nosotros no suena lógico, pero créame que no es así, ¿verdad? Es en el caso de la harina como ella nos comentaba. No todos pesan lo mismo, no todos ya llevan la medida igual, sino que pues ahí se agarra un pochito, un pochito, y en todo eso se pierde, me imagino. Cada uno pierde su poquito de algo. Así que ahí tenemos el pan. Si usted lo quiere ver así, véalo como una excepción a todo lo que nosotros conocemos, el pan, ¿verdad? En inglés, no contable. Para que no sea tan tedioso, ¿verdad? Hacerlo así. El pan en inglés, no contable, ¿verdad? Pan en inglés, no contable. Lo puede ver de esa manera para que no sea demasiado confuso. Questions so far. Gracias, Zulma, por la participación y por explicarnos un poco acerca de lo que es la panificación. You're welcome. Thank you. Let's see. Questions so far. Preguntas. Mis estimados, preguntas. No questions. Todo good. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí? No. Aquí tengo algo en el chat. Muy bien. Alguien me dice que no. Ok. Pues acá tenía yo una práctica que ya la vamos a hacer. Muy bien. Vamos a irnos un poquito a some y any, ¿verdad? A some y any, en este caso. Alguien que me haga el favor de leer some. Ya sea para el positive y la question. Some para el positive y la question. ¿Alguien que lo quiera leer? Gracias, Ruth. Go ahead. Some. Some is generally used in positive affirmative sentence. Example, there are some flowers on the table. He needs some medicine. Exception to the rule. Some can also be used in question. If you are offering something to someone or asking for something by thinking that the answer is yes or hopes for such an answer is yes or hopes for such an answer. Example, would you like, would you like some coffee? Ok. Thank you very much. So here we have something about some, right? Something else about some. Aquí tenemos algo más acerca de lo que es some. Some, it says that is general used in positive or in this case, affirmative sentences. Por lo general, el some es utilizado solamente en positivos o lo que son afirmaciones, ¿verdad? Tenemos acá, there are some flowers in the base on the table. He needs some medicine. ¿Qué ustedes podrían hacer una diferencia entre cada una de las oraciones? Con los nombres, lo que está después de son, flowers y medicine. ¿Qué ven ustedes ahí? Y las flores están en plural. Correcto, las flores están en plural. ¿Medicine? No hay escuelas. Sí. Medicine está en singular, pero ¿medicine es un contable o un no contable? Contable. No contable. Permítanme. Es un no contable, ¿verdad? Nosotros tenemos un no contable. Entonces, some y any, nosotros podemos decir que es para, solo para contables o para no contables también. Para los dos. Para ambos, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar ambos, siempre y cuando nuestra oración sea ¿qué? Positiva. Positiva, ¿verdad? Positiva. Siempre y cuando su oración sea positiva, usted la puede utilizar some o any, ¿verdad? Tenemos una excepción a la regla. Dice acá, nosotros vimos en la slide anterior que se puede utilizar para tres cosas. Y usted lo puede utilizar para preguntar. Acá nos dice que cuando usted está ofreciendo algo y utiliza some, usted espera que la persona a la que le está ofreciendo esto, o en este caso café, ¿verdad? Usted espera que la persona le diga sí, ¿verdad? Cuando usted utiliza some para ofrecer algo, en este caso una bebida, alguna comida o algo más, usted espera que la respuesta sea un sí. O espera una afirmación de parte de la persona, ¿verdad? Que en este caso, si a la persona tal vez no le gusta o quizás nunca lo ha aprobado, usted espera que le diga que sí, que desea aprobarlo. Entonces, esa sería una de las excepciones a las tantas reglas que hay. Usted puede decir, ¿verdad? Si utilizo some, yo le voy a ofrecer algo a alguien de tomar, por ejemplo. Yo espero que sí le guste, ¿verdad? Y me diga que sí quiere. Entonces, ahí sería la manera de utilizarlo con Google. Lo van a ver un poco más adelante al momento que vean este, este, este modal, ¿verdad? Este modal. Muy bien, gracias por haber leído preguntas hasta acá o preguntas acerca de lo que es some. Antes de continuar. ¿Preguntas antes de continuar? No, me. No, ok. Si no hay preguntas, te diga. Dígame. No, nada. Escuché a alguien que me dijo teacher o no, era, era, no era nada, solamente era un no. Dije. Ah, ok, lo siento, lo siento, solo escuché teacher, lo siento. Muy bien, veamos acá. Ahora, ¿quién le gustaría leer Annie? El anaranjalito, the orange one. Yo te hecha. Go ahead. Annie is generally using a negative sentence. There aren't any students in the school. I don't want to drink any food juice. Thank you so much. Someone can read the blue one. ¿Alguien puede leer el azulito? Go ahead. Annie is used in question. Do we have any break in the house? He hasn't received any emails yet. Ok, thank you very much. Let's see. Who can, go ahead. Una consulta, ¿por qué tiene el jet al final, esa oración? Esa oración tiene el jet al final porque es una oración en presente perfecto. Se van a dar cuenta que ese jet se utiliza como para decir todavía no. Todavía no. Es como la pregunta que nosotros hacemos. Ey, mira, y todavía no le ha escrito. No, jet. Y entonces usted le dice, y le dicen no, aún no, ¿verdad? Entonces ahí está mi respuesta, ¿no? No, jet, ¿verdad? Entonces este jet es como el todavía, ¿verdad? Sí. Ok, thank you. You're welcome. Lo van a ver un poquito más adelante cuando vean el, ¿cómo se llama? Eso, el perfecto, ¿verdad? El presente perfecto. ¿Alguien puede hacerme el favor de leer el verdecito, el green one? Yo, teacher. Go ahead. Exception to the rule. And it can only be used in positive sentence if it's used with conjunction. Conjunction. ¿Cómo, teacher? Conjunction, ¿perdó? Conjunction, conjunction. 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 Such as if and weather. Weather, ok. Thank you very much. Thank you. Let's see. Let's get started in here. We have that any is used for negative sentences, right? So it basically is for something that is not at all true. Here, are you able to see any differences between some and any? Besides the ones that we already know, that one is for affirmative and the other one is for negative. In the terms of the use of the nouns. En el caso de some y any, pueden ver ustedes alguna diferencia. Aparte de la que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Aquí uno es para negativo, el otro es para positivo. Pero en la cuestión de los usos de los nombres, pueden ver ustedes alguna diferencia. De los nombres que son ya sea el contable o el no contable, ¿verdad? En este caso. ¿Qué es negativo y el otro es contable? No, no entiendo la pregunta porque no descifro lo que quiere demostrar en la ruta. Ok, en el uso de los plurales, de los nombres plurales, ¿verdad? Ya sea que si es contable o no contable, en some y any, ¿ustedes ven alguna diferencia con el uso? Si es contable o no contable, yo puedo utilizar any, o puedo utilizar some, o hay alguna manera de, en este caso, de que sea diferente. Ruth, dígame. Yo lo que veo es que, o sea, se usan en ambos, con contables y un contables. Lo único que el some es para cuando vamos a dar una oración afirmativa y el n es cuando la oración va en negativo. Correcto. Muy bien, gracias. Eso es, ¿verdad? Edith, ¿me iba a decir algo? Lo mismo que dijo ella. Oh, lo mismo. Entonces, estaban sincronizadas, ¿verdad? Estaban un poquito sincronizadas. Disculpenme si apagué la cámara un ratito, ¿verdad? Me acomodé. Entonces, para que no vieron el gran acomodo ahí, ¿verdad? Let's see. Some y any, ¿verdad? En este caso de some y any, lo importante recordar acá es que uno es afirmativo y el otro es negativo. Por lo tanto, cuando nosotros estemos utilizando, ya sea un nombre contable o no contable, usted puede utilizar cualquiera de los dos, ya sea any o some. Acá su distinción va a ser lo que usted quiera expresar con ellos, ¿verdad? Si usted quiere decir que sí hay, en el caso no sabemos cuántos porque definitivamente no sabemos la cantidad de ellos, pero que sí hay, usted en este caso dice some. Si usted quiere decir que para nada hay o que probablemente hayan, pero no la cantidad esperada, entonces nosotros decimos acá, pues any, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, depende de lo que usted me quiera expresar o quiero expresarle a la persona o depende de lo que le están preguntando. En el caso de any, ¿verdad? Dice que puede ser utilizado para lo que son preguntas. De igual manera, do we have or do we need. Usted puede utilizar cualquiera de esos dos en cuestión de alimentos, ¿verdad? Acá usted puede utilizar some y any en diferentes maneras. Nosotros lo estamos viendo con alimentos, pero eso no significa que no lo puede utilizar en cualquier otro ámbito. Entonces, nosotros decimos, do we have, do we need, do we have any bread in the house, ¿verdad? Cuando nosotros nos preguntan o andamos en el supermercado y por algún motivo no lleva usted la lista, usted le dice con el que anda o la persona que anda y tenemos pan en la casa. Y mira, ahí hay huevos en la casa y hay jamón en la casa, ¿verdad? Do we have any, do we have any. Por si no estamos seguros, si la persona que está con nosotros está segura que sí hay, le puede decir, there are some bread in the house or there is some bread in the house. There are some soaps in the house, ¿verdad? Hay algunos jabones en la casa. ¿Cuántos hay? Esta persona tampoco lo sabe, no está segura, pero sí sabe que hay, ¿verdad? ¿Que les alcanza para un tiempo? Sí les alcanza, ¿verdad? Porque acá no nos especifica la cantidad tal cual, solo sabemos que sí hay. En el caso de la excepción a la regla, esto ustedes lo van a ver un poco más adelante porque esto es un condicionante. El if y el whether, ¿verdad? Sepa usted que en ese caso van a utilizar el any. Si usted tiene acá estas conjunciones, que sea if or whether, cuando usted los utiliza en una oración afirmativa. De esa manera se puede utilizar any. We'll always help you if you have any problem or troubles. Nosotros siempre te vamos a ayudar si tienes algún problema o algún inconveniente, ¿verdad? En este caso, ese any, ese if es un condicionante. Dice que siempre le van a ayudar si llega a tener algún problema, ¿verdad? Ese sí. Entonces, cuando ustedes vean el condicionante if or whether, ustedes pueden utilizar any, ¿verdad? Ya acá es una excepción a la regla, pero solamente cuando tiene a ellos. Adelante de cualquier otra cosa. Preguntas acerca de esto. ¿Qué significa weather? El weather también es un condicionante y significa sí. Sí, ¿verdad? Pero es que ese sí es como que alguien le diga, ¿te vas a sacar buena nota? Si estudias, ¿verdad? En el caso de los niños, cuando nosotros le decimos, te vas a sacar buena nota, si estudias. Es un condicionante. El weather es un condicionante. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No cuaches? ¿Todo bien? Si no hay preguntas, avanzamos, ¿verdad? Avanzamos un poco. Avanzamos. Vamos a ver. Les tenía para acá una lectura. To talk about food markers. Do we have food markers here in El Salvador? Tenemos mercados de comida aquí en El Salvador. Do we have it? Yes. ¿Dónde? Antiguo Cucatlan. Antiguo Cucatlan. Ok. You can eat put pusas and so many other things, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Adónde más? Bueno, en los comercios, ¿verdad? En los malls, o en este caso, en los alimentos, hay diferentes cosas, ¿verdad? Pero no son mercados de comida aquí en el mismo. Los mercados de comida, como se dice, un mercado de comida, ¿verdad? Así como en este caso nos comentaban lo que es los festivales gastronómicos, por decirlo así, ¿verdad? Que usted puede encontrar diferente comida. En un mall, lo que usted tiene es un food court. Y los food courts son marcas, ¿verdad? Brands. Brands. Hamburgers. Something else, ¿verdad? Burguesas. Pizza. Etc. But these food markers are like a food, homemade food, ¿verdad? Como comida hecha en casa, pero en este caso que solo se dedican a vender eso. Aparte del antiguo Cucatlan, ¿conocen otros ustedes o hay otro acá en el país? Miss, y los pueblos vivos cuando hacen los festivales entrarían en eso. Yes, and it could be, ¿verdad? If they have something for eating, ¿verdad? Like the mango festival. Hay un festival del mango, ¿verdad? Here in Sanzonare, I guess. Del jocote. Del jocote, yeah. De la piña. De la piña, yes. Do we have here something about watermelons? Tenemos acá cerca de las, de las sandías. No, Kichar. No, right? Sandías, no. What else? Jocote, piña. De la yuca. De la yuca. Somebody's saying del maíz. De la yuca, del maíz, right? Bien, Sanzonare, no sé si aplicará lo que es Salcuatitan, Coyúa, Huachapán, en toda esa zona, se da mucho. El festival gastronómico, ¿verdad? Que tienen muchas cosas de comida, ¿verdad? Que sea yuca frita, antojitos que nosotros le llamamos, ¿verdad? Todos los le llamamos antojitos. Todo lo típico. That's true. That's true. So here in El Salvador, we have some, right? Some of them. Tenemos algunos. El día de la pupusa. Oh, yes. The pupusa day, right? The pupusa day. We have el día de la pupusa, too. Yeah, at least that day, they should not sell the pupusas, right? Al menos ese día no nos deberían de vender las pupusas, right? Oh, no. Okay. So let's see. Who would like to read the number one? ¿A quién le gustaría leer el número uno? Yo, teacher. Go ahead, Sandra. St. Lawrence, Toronto, Canadá. St. Lawrence. Yes. St. Lawrence Food Market in the center of Toronto. St. Lawrence Food Market in the center of Toronto, in those thousand years old, 200 years old, there are a lot of shops, hair, well over 100, with every king of smith and seafood. So, shopper visits from all over the world. Thank you very much. This one is kind. 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 That kind. Okay, good job. Questions about the vocabulary in this one. Preguntas acerca del vocabulario en este pequeño párrafo, ¿no? How do you say centro creo que es? O no, me equivoco. Oh, yes. The center of Toronto. Yes. Center of Toronto. Kind. Tipo. Oh. Gracias. You're welcome. Okay. Any other questions? Tengo algo en el chat. ¿Qué significa shoppers? Shoppers, compradores. Compradores. Los shoppers son compradores. En el caso, este es un, el er, se llama sufijo, prefijo, o el forcadet, los sufix, es un sufix, es un sufix, y cuando usted le agrega una er, en este caso a una palabra o en el shop, que shop puede ser comprar, ¿verdad? O en este caso a una palabra o en este caso a una palabra, ¿verdad? O en este caso, la personalización de la palabra, ¿verdad? En este caso, en este caso, compradores, ¿verdad? O en este caso, tienda, o se obtiene el comprador. Por ejemplo, en cook, en el verbo cook, o cocinar, cuando usted le agrega la er y usted dice cooker, obtiene el cocinero. Entonces, ese er es como que personaliza la palabra o le da un sentido de, ya no más de un verbo, sino que como de un noun al personalizarla, ¿verdad? Ya no es cocina o cocinar, sino que es cocinero. Esa es una regla. Sí, es una regla, y lo van a ver en su módulo avanzado cuando vean los prefijos y los sufijos, porque hay varios. Entonces, cuando vean los prefijos y los sufijos, le van a explicar, porque hay muchas maneras de poner tanto prefix como sufix. Entonces, le van a explicar también en qué casos pueden ser utilizados, en qué no. Y acá, como si ustedes se fijan, ¿verdad? Chop o chopping, en este caso, cuando usted dobla la P, lo mismo hacemos acá. Cuando tenemos el noun para hacerlo con el prefijos o el sufijos, en este caso se dobla la P también. Así que, o en el verbo, ¿verdad? Así que eso se lo van a explicar, porque si es un sufijo o un prefijo. Alguien me pregunta cómo se utiliza tu. Fíjense que ese tú es un, es una cuestión bastante debatible, porque se llama infinitive. Voy a hacer un pequeño comercial paréntesis acá, porque alguien me pregunta esto, el tú. Esto es un, lo, por el momento, lo van a conocer como infinitive. Infinitive. Así está bien. Infinitive. No me lo está tomando este cosito. Este infinitive puede ir con un, con un verbo, porque es para juntar dos verbos, ¿verdad? O también puede ser utilizado como lo que es una preposición, dependiendo de lo que usted esté hablando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿are you going to call me? ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a llamar? ¿Verdad? ¿Me vas a llamar? ¿Verdad? ¿Me vas a llamar? El going es un verbo. El call es otro verbo. Entonces, al infinitivo, cuando usted tiene un tú, es para unir dos verbos. También, otra cosa a destacar, es que es, en este caso, el infinitivo, cuando usted tiene este tú, su verbo debe de ir en su forma base. No puede ir de otra manera. Lo que hace es que une dos verbos para dar un solo sentido, ¿verdad? Para dar un solo sentido a la oración. ¿Are you going to call me? ¿Me vas a llamar? Podemos tener otra. Aquí ya no funciona más como infinitivo, sino que está funcionando como una preposición. Vamos para el centro comercial, ¿verdad? Entonces, este, esta ecuación de esta palabra depende de donde esté ubicada, o que vaya después de ella, así se va a utilizar. Si después de ella va un verbo, tenemos que ser utilizado como infinitivo. Si después de ella va un noun, entonces es una preposición. Esa oración, we are going to the mall, como usted la traduzo, no es como yo la leo. No es, we are, vamos al centro comercial, o iremos al centro comercial. Porque está hablando de nosotros como grupo, we are, que vamos al centro comercial. ¿Cuál sería la traducción, pero literal, como está escrita ahí? Nosotros estamos yendo, para el centro comercial. Esa sería la traducción literal. Sí. Ok, thank you. You are welcome. Este sería el uso de tú, ¿verdad? En el caso, diga. Ahí el ING le está afirmando que está en presente, ¿verdad? Por eso es que estamos yendo. No, esto es un futuro, ¿verdad? Este puede ser utilizado un futuro también. Lo que sucede acá es que depende del contexto de su oración y donde esté usted diciendo. Porque yo ahorita, este, nos estamos yendo, ¿verdad? Nos estamos yendo. En el, en un punto, en el futuro, vamos a llegar al mall. Acá. Este es un presente continuo con forma a futuro. Diga. Y si a esa oración le respondiéramos me too, ¿es correcta la forma de expresar? ¿Yo también? Sí. Si usted también va para allá, este también. Si usted le puede decir así también a la persona. Me too. De una manera bastante natural. De una manera bastante natural. Es que observen algo, ¿verdad? Van a ver futuros, el futuro con, ustedes van a ver el futuro con el going to. Y van a ver el futuro con, con el presente continuo. Bueno, ahorita que conocen el presente continuo y el presente continuo se puede utilizar para planes a futuro. Cuando usted tiene un futuro próximo y lo tiene agendado. Estos son planes o arrangement plans, se llama. Planes ya arreglados, ¿verdad? Algo que usted está seguro que sí va a pasar. Aquí ustedes me van a decir, ¿y aquí cuál estoy utilizando? Ahí depende. Yo para mí, ¿verdad? Yo lo veo como un futuro con going to. Usted me va a decir, pero eso también es un presente continuo. Sí, también puede ser un presente continuo. Si en el caso yo quisiera expresarme en el presente continuo, yo podría decirlo. Porque alguien me podría decir, ¿Are you going to the mall tomorrow? Sí, yes, I am going. Yes, we are. ¿Verdad? Are we going to the mall tomorrow? Yes, we are. Sí, nosotros nos vamos, ¿verdad? Y ahí yo tengo un presente continuo. ¿Por qué razón? Porque yo ya tengo ese plan para mañana. Ya está arreglado. Y de igual manera puede ser utilizado como el futuro con going to. Acá lo que sucede, ¿verdad? Este, que en el presente continuo, cuando usted tiene esta clase de planes, usted podría utilizar en lugar del going to, porque se malinterpreta un poco con el going to, porque el going to es como el auxiliar de el futuro. Entonces, usted podría decir, we are visiting the mall tomorrow. Nosotros vamos a visitar el centro comercial mañana. Si usted lo quisiera decir, ¿verdad? Sí, también, Edith. Muchas gracias. We are going to the mall right now. No, nosotros nos vamos para el centro comercial ahorita. Si usted quisiera hacerlo como el presente continuo. Aquí usted se puede valer de todas las cosas, ¿verdad? Que usted ya conoce en cuestión, háganme un segundo. En cuestión de lo que es el presente continuo, como lo que son los time markers. Recuerde que el time marker le va a hacer saber a usted en qué tiempo, en qué momento usted está hablando, ¿verdad? Eso es lo importante, en qué momento usted está hablando. Así que ahí, pues, depende de lo que usted quiera expresar a la persona o de lo que usted esté queriendo decir, ¿verdad? Que se va a hacer o el plan que se tiene. Así que, pues, en el caso de tú, el tú es una palabra o en este caso el infinitive es bastante, bastante bueno. Bueno, pues, le da a usted una idea, ¿verdad? De cómo poner los verbos juntos para dar una sola, perdón, para dar una sola, una sola idea. No sé si hay preguntas, dudas. ¿Y el will cómo se utiliza? El will, este, es más fácil, por decirlo así. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Where will visit the world tomorrow? El will es más sencillo porque usted solamente va a tener will y va a tener el visit sin hacer ningún cambio mayor, ¿verdad? El verbo se mantiene en su forma, en su forma base. Ahora bien, esta oración, yo no estoy segura si va a pasar. Este will se utiliza para promesas, para planes que no están certeros, para cosas que se puede decir, ¿verdad? Como nosotros decimos, solo por decirlas. Entonces, es una promesa a futuro sin ninguna garantía de cumplimiento. Para eso se utiliza will. Cuando nosotros no estamos seguros acerca de algo que puede pasar en el futuro o acerca de algo que va a pasar, se utiliza will. Si usted utiliza el going to, usted le está asegurando a la persona que eso va a ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una canción que se llama, I will always love you, ¿verdad? I will always love you. Eso es algo que probablemente no se va a mantener así. No siempre, usted va a querer siempre a la misma persona. Por eso dice, yeah, I will always love you. Porque en este caso probablemente siempre le va a querer, pero no le va a amar. Otra cosa diferente sería, I will always go into love you. Ahí sí, ahí sí hay algo más implícito. Entonces, eso ya es, ya, ya verdad es lo que acá le dicen comúnmente el chiste que anda tóxico, ¿verdad? El muchacho, la muchacha, ya con ese ya es un nivel bastante tóxico, ¿verdad? En el primero es como que normal todo, pero en el segundo del going to ya sí, eso es algo más fuerte, ¿verdad? Que el will. Y no es un error gramatical en inglés utilizar el will y el going to en la misma oración. En el caso, bueno, depende de lo que estén viendo. Si es una canción, por lo general ahí no, no les aplican las reglas de gramática. Si lo está haciendo. En escribirlo, sí. Ok, thank you. Al escribirlo, sí, ¿verdad? No puede tener doble futuro. Hay que decidirse por cuál. En las canciones van a encontrar muchas cosas que no son correctas, pero son aceptadas. Y son entendidas, ¿verdad? Es como nosotros con el verdad. Ya no decimos verdad a la persona, sino que vea, verdad. Y por último va. Y ya nos entienden. Y nos dicen, sí. Pues sí, 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 sí. Claro. Entonces, este, así, así es lo mismo en inglés, ¿verdad? Cosas que no están correctas, pero sí. Porque, bueno, está esto, ¿verdad? Esta cuestión, ¿verdad? El I am, que es esto de I'm not. Y dígame usted en qué buen libro de gramática hemos visto nosotros esto. Esto no, no es, ¿verdad? Y si se lo pone así en un examen de gramática o un maestro de gramática, lo va a colgar, ¿verdad? De los dedos de las manos, por decir eso. Pero, si usted lo ve en las canciones y lo encuentra en las canciones. Y no está correcto. Y lo dicen y lo expresan así. Y cuando usted escuche ese I am, usted ya sabe que le están diciendo I'm not, ¿verdad? I'm not. Entonces, escrito gramaticalmente, si usted me pone eso, ¿verdad? Yo lo voy a llevar a hincarse con unos ladrillos, ¿verdad? No, mentira. Pero si usted lo escribe, en este caso no está bien. Pero es aceptable. Y la gente lo entiende. Pero gramaticalmente no está bien. Entonces, se van a encontrar con muchas cosas que son aceptadas, más no correctas. Las canciones no tienen límite, ¿verdad? Ellos ponen casi de todo lo que se pueden imaginar. Porque se oye bonito. Dile. En la primera pregunta, la respuesta correcta, ¿cómo debería ser? O no sé si hay varias. No sé si sería correcto decir Yes, I do. Or I'm going to call you. En este caso, en la primera, usted solo le puede decir Yes, I am. Yes, I am. Solo le puede decir eso y ya se entiende. Yes, I am. Yes, I am. Y ya se entiende. No hay ningún problema. De hecho. Pero está también correcta las otras dos que le mencioné o no. No, porque sería a que usted sí le va a llamar. Yes. I am. Going to call you. Yes, I am going to call you. Si usted le quiere decir así. O hay otra gente que dice, ajá, I will. Incluso aquí usted le puede decir, yes, I will. Esa es como, bueno, dijo que no era seguro, es como más así, más de mentira. Sí, lo va a decir. Sí. Ajá. Ok, gracias. Usted le puede decir así, porque si usted no está quite sure de llamarle a la persona o no sabe si le va a llamar o si le va a olvidar. Agregándole el duda a ese, a you coming, yes, I am, la respuesta en español literal ya no es si lo soy. No le encuentro sentido a la respuesta. Sí, en el caso acá, verdad, la respuesta corta, por lo general en las respuestas cortas, cuando usted tiene el going to, porque usted utiliza el verbo vi como un verbo auxiliar, usted solamente le dice, yes, I am, si lo voy a hacer. Esto acá es como que le está diciendo, si lo voy a hacer, pero ya no se traduce si yo estoy o si yo soy, verdad. Acá ya no lo traducimos. Porque tenemos el going to. Entonces, acá cuando le dice, are you going to call me, yes, I am, si lo voy a hacer. Eso es lo que le está diciendo, verdad. Yes, I am. O si usted se sienta más cómoda y le quiere decir, yes, I am going to call you, lo puede hacer así. Lo puede hacer así. Si siente que en el caso, verdad, mucha confusión con el yes, I am, puede generar toda la respuesta larga. Por lo general, verdad, correctamente usted tiene que producir la primera o la segunda, verdad. Esto es lo correcto, pero en la vida real usted solamente le va a decir sí o no a la persona, verdad. Porque por lo general eso es lo que nosotros hacemos. Ya en una conversación natural le dice, él puede decir yo, José, José me va a llamar. Sí me va a decir José, y yo ya voy a entender. Ahorita ustedes tienen que producir ya sea uno o dos, pero se van a topar que ya cuando estén en cotidianidad, verdad, o en una conversación normal con alguien, usted no produce la respuesta larga. Solo le dice sí, no, o incluso a veces ni siquiera se le dice sí o no, sino que solamente se le dice sure. Go ahead, hazlo, hazlo, verdad. Entonces, este, gramaticalmente, correcto, estos dos. Ya en el ámbito, verdad, ya en la práctica solamente es un sí o un no, un sure, o ajá, verdad. Algunos solamente dicen ajá, ajá. Y eso usted lo va a escuchar mucho, ajá, yes. Y ellos quieren decir yes, entonces, este, ahí en la cotidianidad, pero por ahorita me deben de producir uno o dos. Yes, I am, o yes, I am going to. Pero eso no significa sí yo soy o yo soy, sino que aquí es sí lo haré, verdad. Eso no quiere decir, si ya lo queremos traducir, sí lo haré, verdad. Sí, lo haré. Questions so far, preguntas. No questions. No questions, ok. Ok, thank you. So, let's continue. Vamos a continuar entonces, si no hay más preguntas. Seguimos, verdad. Number two. Who would like to do the number two? Go ahead, Ruth. Go ahead, Ruth. Por Dios, ya falta un minuto. Bien, Ruth. Astrid's Market, St. Lucia, o Lucia? Lucia. Lucia, naturally, this island in the Caribbean has a market famous for fish and fruit. Buy some bananas for lunch and some fish for dinner. And try the local sauces. It's very hot. Salchichas Salchichas Gracias, alguien me escribió ahí que faltaban dos minutos Por Dios, ya son las diez de la noche, que rápido se nos ha ido la hora Voy a parar acá, voy a parar de compartir En esta parte de acá, mañana vamos a seguir Les voy a pedir que sean tan amables Si pueden leer esta parte, léanla Y hagan un pequeño párrafo acerca de lo que nosotros tenemos acá en El Salvador Si ustedes pueden, saludos a los que están A los que pueden, y no es una tarea Solamente para que podamos tener una pequeña práctica Les voy a pasar la lista, muchachos, perdónenme Yo la verdad no me había fijado qué horas eran Y nadie me avisa Solo vi que me pusieron dos minutos cuando ya faltaba uno Digamos otra media hora Otra media hora Sería bueno, verdad, tener más tiempo Es importante Creo que siempre nos quedamos como que cortito, verdad De alguna u otra manera Pero, bueno, algún día Algún día Vamos a ver Este, así rapidito Ana Janet Dagna Lissette Prese Gracias Edilia Roxana Edith Janet Prese Muchas gracias Estefany Priscila Gracias a mí Muchas gracias Lili por aquí está Carla Alejandrina también la vi Sí, sí, ¿verdad? Catherine y Estefany Gracias Catherine y Estefany Catherine Tatiana Present Muchas gracias Tengo a Luis por acá lo acabo de ver María Elena Aquí está María Elena María Margarita También la puedo ver Con el permiso Gracias Gracias Catherine Acá por acá la vi María Verónica también la veo Miguel Ángel Present Muchas gracias Ana Janet Muchas gracias Ana También aquí la veo Quiero ver Modesto Antonio Por acá lo vi Nancy 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 Judith Thank you Nancy Milagro Present Present Thank you Natalie Michelle Aquí está Marce Aquí está Gracias Rubén de Jesús Present Gracias Rubia Present Gracias Ruth Elizabeth Aquí está Present También Gracias Sandra Patricia Acá la veo Muchas gracias Estefany Natalie También Azulma También Susana También aquí la veo William también Chancey Chancey Carolina Gracias Chancey Astrid También Presente Gracias Y José Bismar Acá está Muchas gracias No mencioné a alguien Me faltó alguien No Si no Si no Ok Si no me faltó nadie Les agradezco mucho Su presencia Por acá Disculpen No me había fijado Que ya eran las 10 de la noche Nos faltaba un minuto Continuamos mañana Si pueden Ustedes Hagan su pequeño Párrafo Acerca de acá Describiendo un mercado De comida O alguna comida Cerca de su casa Que sea agradable El lugar Y pues Nos vemos mañana En la misma hora Have a great night Take care Cuídense Good night Good night Bye 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 bye